yo empecé a estandarizar con una metodología el tema de las juntas y de las metas y estábamos empezando a armar esto cuando en eso se presentó en mi vida growth institute entonces ya tuve mucha más fuerza porque entonces a mi equipo le decía yo no es algo que yo me estoy sacando de la manga es una metodología que existe que está aprobada que se lleva a cabo en todo el mundo que ha llevado empresas muy exitosas desde chiquitito hasta ser grande yo creo que es calino para mí lo que me encanta es que nos enseña a quitar el drama a nuestras operaciones a nuestras empresas tanto en el equipo como en los procesos como las estrategias como la ejecución como la rentabilidad en mi caso siempre he estado muy abierto a pedir opinión yo a lo largo de este año por diferentes métodos y diferentes relaciones quizás buscando esta ayuda si llego con con daniel lo con growth institute que lo que escuchaba lo que veía yo de daniel en las redes sociales me hacía eco no como que todo esto que él platicaba sentía que lo que lo había vivido me gusta me emociona porque veo más gente que está en donde yo quisiera llegar a hacer llegar a estar con un compañero que dice que decía si justo en pandemia abría otra empresa y ahorita ya estamos abriendo otra sucursal y te das cuenta que cuando tienes dudas de si el programa funciona te das cuenta que el empresario que tiene 20 sucursales en el país está tomando la misma educación que tú no growing institute también me ha llevado a conocer líderes o empresarios que creen en la mejora continua y que creen en la metodología de scaling up entonces también nos hemos acompañado a darnos buenos consejos en el crecimiento de nuestras empresas a mí me encanta estudiar mi negocio pero me cuesta mucho trabajo operarlo y yo creo que si ayuda tener un plan de ejecución que haya una un capítulo completo que se llama ejecución y que tengas los capis la metodología de las reuniones a mí eso me ha complementado todo lo que tienen en growth es de implementación inmediata y eso me gusta porque yo lo que quiero resolver